2 de Carlos Paz Televisión. Acordate que también nos podés seguir vía streaming por nuestro canal de YouTube. Vos ingresás a YouTube con tu teléfono celular, pones Canal 2 CPTV, vas directamente al loguito que dice en vivo y allí estamos acompañándote hasta las 2 de la tarde. Mirá, actualizamos 18 grados a esta hora en Carlos Paz. Cielo parcialmente nublado, ha despejado, dice, para las próximas horas. Bueno, va a ir levantando paulatinamente la temperatura en las próximas horas y mañana vamos a tener un día un poquito más templado que la mañana de hoy que estuvo fresco. Nos vamos a Córdoba virtualmente allí para hablar con el legislador Rodrigo Agrelo, legislador de encuentro vecinal Córdoba porque, como habíamos dicho al comienzo del programa, la idea es que nos cuente un poquito de este proyecto que él presentó y que fue aprobado por unanimidad donde se le pide de alguna manera que les pague a todos los jubilados cordobeses la deuda que tiene el Gobierno Nacional para con ellos. Rodrigo Agrelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por esperarnos. Vos sabés, Rodrigo, vas a tener que activar el micrófono tuyo, ahí el loguito a la izquierda, fíjate, así te podemos escuchar. Te vemos bien, pero no te podemos escuchar. A ver ahora, Rodrigo, no, no te escuchamos. Bueno, ahí vamos a chequear un poquito, a ver si podemos contactarlo y poder tener el sonido para escuchar justamente al legislador que han pedido a través de un proyecto allí en la legislatura y que fue aprobado por unanimidad que el Gobierno Nacional pague la deuda a los jubilados. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias, legislador, por atendernos y esperarnos. Bueno, cuéntenos un poquito con respecto a este proyecto que fue aprobado por unanimidad y que ya sabemos de esta deuda que tiene el Gobierno Nacional, que por cierto es muy abultada, es muchísimo, para con los jubilados cordobeses. ¿En qué etapa se encuentra este proyecto? Mira, el tema es así. Nosotros apenas asumimos, presentamos, creo que fue el primer proyecto que presentamos solicitándole a la Nación que cumpliera con la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba, proponiéndole un plan de pagos de la deuda que el ANSES mantiene con la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba. El tema es así. En el año 1999 hubo un pacto, un consenso entre las provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación y la Nación para que la Nación pagara el déficit de las jubilaciones, del sistema jubilatorio de esas provincias. La Nación no cumplió, o sea, cumplió parcialmente, después hubo dos o tres acuerdos posteriores y se fueron cumpliendo a medias. Entonces, tienen una deuda hoy la Nación con la provincia, que es grande, y este año la Nación no ha mandado los recursos que le corresponden a la provincia. Entonces, nosotros quisimos, no fuimos a exigir a la Nación, que sabemos que está en una situación muy delicada, porque la verdad es que al presidente le han dejado una situación catastrófica, pero dijimos, che, hagan un plan de pagos. ¿Para qué? Para tener previsibilidad en los ingresos de la provincia. Entonces, propónganos en el plazo de 60 días un plan de pago para que la caja de jubilación de la provincia pueda saber cuánto le va a ingresar. Y a partir de eso, nosotros, los cordobeses, elegimos una estrategia para el sostenimiento de esa caja. Así que, se aprobó por unanimidad, que son de los temas que nos unen y que nos deben unir. La defensa de nuestros adultos mayores, de parte de nuestros adultos mayores en este caso, porque es la caja de jubilaciones de quienes son empleos del Estado, tiene que ser un motivo de unidad. Y así lo fue, gracias a Dios, en la última sesión. Qué bueno, qué bueno que se haya aprobado por unanimidad, porque por allí, cuando se presentan estos proyectos que son de la oposición, bueno, los cajonean, pasan por más tiempo a que se traten, o tienen algunas revisiones, entre otras cosas. Pero, sin lugar a dudas, es más que importante este proyecto que ha sido aprobado por unanimidad. ¿Y cuál es la deuda, Rodrigo, aproximadamente, que hoy tiene el Gobierno Nacional, la Nación, con los jubilados cordobeses? Bueno, eso es una verificación que hay que hacer, pero, grosso modo, según los datos que han trascendido, solo por este año nos están debiendo 100 millones de dólares. Es mucha plata. ¿De dólares? De dólares, 100 millones de dólares este año. Entonces, es muy delicado, porque hay que intentar, digamos, cobrar esa plata, que tiene mucho que ver con lo que es nuestro déficit en la caja de jubilaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? La caja de jubilaciones no es de todos los cordobeses, es solo de los jubilados y de los activos que dependen del Estado. Entonces, cuando la provincia tiene que poner plata en la caja de jubilaciones, lo que hace es poner plata de los contribuyentes que son y que no son empleados del Estado. ¿Me explicó? Claro. Porque no han sido. Sí, sí. Entonces, le presta esa plata, la caja paga un interés anual o mensual y tiene la obligación de devolver esa plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos va desequilibrando las cuentas. En realidad, el recurso genuino de la caja es el aporte que hacen sus afiliados y esta deuda que tiene la Nación, o la ANSES, con la caja de jubilaciones de la provincia. Ahí no pagaría el interés porque es un recurso propio de la caja, ¿no? Lo que se debe. Así que, bueno, creo que nosotros desde la oposición siempre tenemos que contribuir a dos cosas. Nosotros tenemos que controlar, tenemos que proponer y tenemos que defender. Pero siempre tenemos que encontrar dónde podemos pelear juntos temas de Córdoba. A mí me parece que es así. Y en este caso, gracias a Dios, las otras fuerzas finalmente entendieron, habían pasado ocho o nueve meses, ¿no?, de que lo presentamos, finalmente entendieron que era necesario tener un gesto común de todas las fuerzas políticas de Córdoba destinado a contribuir a que la Nación cumpla con Córdoba, en ese sentido. De una forma razonable. No fue una locura decir, usted venga y pague todo ya porque sabemos que no lo puede hacer la Nación. Pero denos un plan de pago de acuerdo a sus posibilidades. ¿De acuerdo a ese plan de pago, ustedes le hicieron alguna propuesta dentro del proyecto? Digamos, ¿cómo sería ese plan de pagos? Es que ya no está en nuestras posibilidades de hacerlo, ni operativamente es así, institucionalmente tampoco. Pero sí, lo que le estamos diciendo a la Nación es, le ponemos la pelota de su lado. De acuerdo a su posibilidad concreta, propónganos un plan de pago a los cordobeses y nosotros le vamos a contestar. Esa sería un poco la idea. Son gestos, o sea, después tienen que sentarse Nación y Provincia a conciliar los montos, pero es muy importante que la Nación reciba de todas las fuerzas políticas de Córdoba un gesto, unánime, pidiendo cumpla con nosotros. Porque el tema, mirá, hay un gran tema, esto forma parte de un capítulo de otra cosa, y perdón si te saqué un segundito hacia algo conectado, pero muy importante. El gran tema de la actualidad del mundo y el futuro del mundo, incluida la Argentina y Córdoba, es el tema de las personas mayores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo hoy una cantidad de años que antes no se vivían. Los sistemas jubilatorios estaban preparados para que la gente viviera 65, 70 años, entonces financiaban los últimos 5, 6, 7, 10 años de vida de las personas. Ahora, desde los 65 hasta los 90, 85, 90 años que tenemos de expectativa de vida, son 25 años. Pero sucede otra cosa, fíjate. Baja la cantidad de población porque los chicos hoy tienen menos hijos, porque la gente también se va a trabajar afuera, suceden una cantidad de cosas. Entonces, las proporciones del sistema van variando porque el sistema está hecho para otra época. Entonces, ese es un problema que tiene la humanidad, no Córdoba. El mundo tiene este problema grave. Segundo, está el problema de la soledad. Nosotros hemos presentado, mirá, un proyecto que se llama Trato digno para personas mayores, que intenta que la tecnología que ha servido para tantas cosas tan positivas, no los lleve puestos a los adultos mayores. Entonces, que tengan la opción de pedir que un trámite se les permita hacer de manera presencial y papelizada. ¿Dónde? En la DGR. Si vos vas a encargarlo para la DGR, no te va a atender nadie. En la caja de jubilación, vos tocás la puerta de la caja de jubilación, no te va a atender nadie. En el banco de la provincia de Córdoba es más mixto el tema. En Catastro, Catastro mucha gente tiene problemas catastrales con sus propiedades. Vos vas en el registro de la propiedad. El otro día estaba en el registro de la propiedad porque yo, además, soy abogado. Sí. Voy a hacer un trámite. Y adelante mí había una persona mayor, grande, que le pedían que tuviera ciudadano digital nivel 2 para poder hacer el trámite. El tipo se agarraba la cabeza y decía, por favor, si yo no quiero ciudadano digital, atiendanme, decía el tipo. Claro. Es toda una temática nueva, nueva, sobre la gente grande que tenemos que abordar. Bueno, esto que hemos hecho en la legislatura es lo que hemos aprobado, es un aspecto. Pero hay que estar concentrado en esta etapa de la vida que cada día es más prolongada. Sí, Rodrigo, a ese proyecto que hace referencia, lo estuvimos hablando con vos aquí en el programa, recordás, hace unos tiempitos atrás. ¿Y en qué etapa se encuentra el mismo? ¿Ese proyecto se empieza a aplicar eso de la posibilidad de que sea mixto, de que el adulto mayor pueda elegir? Está siendo tratado en comisión, en la Comisión de Previsión Social, y ya han pasado los 45 días que la comisión tiene. Así que en breve nosotros vamos a pedir que se trate en el recinto, que pasados 45 días que ha sido presentado, si no se trata, uno tiene la facultad de pedirlo como autor que se trate en el recinto. Y ahí nos lo aprobarán o nos lo rechazarán. Pero bueno, hemos dejado pasar un tiempo prudencial para que el resto de las fuerzas políticas tomen posición respecto al tema. Operativamente, para el Estado significa readecuar algunos procesos que ya han sido automatizados. Entonces hay que crear una, en cualquier país, más o menos desarrollado, los adultos mayores tienen como una fila especial. Si usted va a cualquier lado que vaya, tiene una atención especial el adulto mayor. Nosotros creemos que hay que cultivar una cultura de la atención diferenciada al adulto mayor como un gesto de agradecimiento a lo que ya han hecho en la vida por todos nosotros. Y porque si tenemos suerte vamos a ser adultos mayores, aunque sea en defensa propia, pero mucho más en agradecimiento a tanto que han hecho. Legislador, desde ya muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir de cerca este proyecto que fue aprobado por unanimidad, que tiene que ver con la solicitud del pago de la deuda a los jubilados cordobeses, la solicitud al Gobierno Nacional. Gracias, Rodrigo. Gracias y hasta cualquier momento. Gracias por tu interés. Por favor, un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba, Rodrigo Agrelo, legislador del Encuentro Vecinal. Vamos a hacer una pausa, una pausa cortita, y ya venimos con la segunda parte de Noticias y Más. Gracias. Gracias.